Buen día, que todos son un gran abrazo, muy grande, que yo debatió por su trabajo como comixario de esta exposición, que responde a un deseo compartido, un deseo de Antonio pero compartido con nosotros, que a un espacio, que los espacios municipales podría coger una obra tan supunta, tan amplia como la que ha realizado a lo largo de los años, que ...ha sido capaz de producir una obra inmensa en número y en calidad, como les damos encantado, en el área de cultura, en el costa, en que dentro de la agenda videncia, en todas, esto es parte positivo, se ha preparado este hueco de tiempo, hasta el primero del año pasado, para hacer una obra que es un recorrido en tu capacidad de creación, que es un recorrido en una parte de la historia de España, la historia de la sociedad española, la historia de la cultura, de la arte, en distintas mayores condiciones del arte, en definitiva, es como recordar, pasar páginas de la actualidad que fue hace 30 años, 30 años, 40 años, y todo lo que hemos podido negar en el tiempo. Y también, pues, esa parte, muy importante, parte de lo divino, parte de las autoridades, en lo contrario, de Málaga, no solo de Málaga, sino de Málaga, por su espacio, ¿no? Ha demostrado, somos muy cardenistas, ¿eh? Y luego el comienzo de tu etapa creadora, en otro tipo de administración, de toda partida creativa, de todo ello, en esa que yo, y el Málaga nos lo contará. Bueno, yo lo que quiero es agradecerte a tu cariño con Málaga, tu deseo de que Málaga pudiera conocer una parte de tu obra, que es la 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 parte de tu obra. Gracias. 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 Gracias por tu obra, gracias por tu cariño, con Málaga. Gracias por querer vosotros, porque es una oportunidad para todos y dejo la palabra, a todos. Gracias.